Aplausos La Iglesia de la Iglesia de México Se ha jugado la zona Para el Chilé ¿Entiendes? Ah, ¿no esta eso? Ah, claro. Está venido al Tal Hernández Al Talé de Chile Aparentemente Tiene sacarse a A Morevieta, a la Luz, a Morevieta y al Pueblo de Guarnacos. A Morevieta. A Morevieta. Esto es cristiandos de los recursos de la legislatura. Gracias. 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 Vos trajetes esas cosas. Es este. Este es el que da estas cosas. No, no, no. Vamos por... Es para tranquilizarte. Vos sos porro. Sí. 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 Lo único que es. Y el ritmo. La satisfacción de la decisión, te devuelvo la guita. Sí. Sí. Estás cansado. Sí. Si me voy a poner la remera, te toqué en un tío. Me gané una remera. ¡Sopé! Y vi la campera de la chica, la gente. ¿Viste? ¡Ah! 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 Arimentamos... Ustedes que son... ...actualmente son de... ¿no es sí? ¡Rep Awards! ¡Ya te hambre ojornas! ¡Hasta ahora qué brownamos! Otra drogona más. Otra drogona más. Otra drogona más. No le digas a nadie. Otra drogona más. Otra drogona. Pérez Alvera. Todo estilo. Otra drogona más. 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 Otra drogona más.